Siendo la hora 9 y 40, queda abierta la sesión especial convocada para el día de la fecha. A continuación, por secretaría, se va a tomar asistencia. Álamo Victoria Elena, Rizuela Leandro Nicolás, Dalaglio Marcos Ceneas, con certificado de aislamiento. Ahí está presente, de modalidad virtual. Díaz, Verónica Noemí, Flores Millicay, Luis Ángel, Gaitana Elizabeth Daniela, también con certificado de aislamiento, presente de modalidad virtual. Miguel Luis Alberto, Moreno César Eduardo, Oliva Martínez, Ana Florencia, Padilla Romina Elizabeth, Palacios Julio César, Valverde Nicolás Marcelo, ausente con certificado médico. Y Salazar Federico Julio. Seguidamente, por secretaría, se va a dar lectura la resolución 016-21, que contiene el orden del día, 686-2021. Aquí se habrá de conocer la buena o mala fe y el compromiso de los concejales para analizar si el hecho de conducir en estado de ebriedad con el agravante de ser un vehículo oficial, probado y acreditado, constituye una inconducta que merezca una respuesta por parte de este cuerpo. Por ello, se ha desarrollado la investigación y esta comisión, en mayoría, emite el presente dictamen que aconseja hacer lugar a lo solicitado por la concejal denunciante y sancionar con la exclusión de este honorable cuerpo deliberativo al concejal Salazar Federico Julio, DNI número 29.015.871, por incurrir en mal desempeño de sus funciones. Es nuestro dictamen, firmado por el concejal Leandro Nicolás Brizuela y la concejala Victoria Elena Álamo. Vamos a dar lectura al otro dictamen. Tiene la palabra el concejal Julio Palacios. Sí, señor presidente, señores concejales y todos los que nos están acompañando, señores periodistas y todos los que nos están acompañando en este recinto. Sí, señor presidente, en razón de la lectura de los dictámenes, leído y puedo sacar la conclusión de que está aplicando mal el procedimiento del juicio político. Que se aplique bien en el reglamento interno. Nosotros sí queremos una sanción para el señor Federico Salazar, pero que se aplique bien el reglamento como tiene que estar en el reglamento interno. Por eso, señor presidente, con el presidente del bloque 19 de febrero, nos vamos a retirar de la sesión y no vamos a participar, señor presidente. Bueno, señor presidente, con el presidente del bloque 19 de febrero, nos vamos a retirar de la sesión y no vamos a participar. Tiene la palabra el concejal Salazar. Ahí, para poder, sin ánimo, pasar por encima del concejal presidente del bloque, quiero dejar claro dos cuestiones que a la cual es necesario que se aclare y que nos den la posibilidad de poder encuadrarme y así tenga la posibilidad y quiero dejar en acta mi derecho constitucional, un derecho de defensa, al cual desde el inicio no he podido interpretar lo que quieren hacer. Para dejar claro también acá en el recinto, la denuncia por la cual a mí se me imputaron fueron por dos imputaciones, de las cuales son mal desempeño en funciones e inhabilidad sobreviniente. Si partimos lo que dice el artículo 262, que es la de las sanciones a los concejales, los concejales pueden ser sancionados por indignidad o inconducta en el ejercicio de funciones, o por incurrir, coma, con posterioridad a su circunporación, coma, en algunas de las inhabilidades previstas en el artículo 114 de la Ley Orgánica Transitoria Municipal. Es taxativa. Pero no obstante, me puse a disposición, porque también la denuncia le cabe en el artículo 315, responsabilidad política. Quiero ser taxativo en lo que dice, porque siempre han dejado las comas de lado, han dejado, han leído la normativa o los articulados en parte, y acá hay que ser claro. Artículo 315 de la responsabilidad política de los concejales. La responsabilidad política de los concejales será juzgada por sus propios pares mediante un proceso, proceso, coma, tendiente a su destitución, coma, cuyas causales, coma, procedimiento, coma, requisitos para la acusación, coma, y acá viene lo grave, suspensión. Y sanción son los mismos que para el juicio político. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer una defensa si a mí me cabe la responsabilidad política que es tendiente a mi destitución, y que es como para lo mismo para un juicio político, teniendo ya claro que para el juicio político ya había una comisión? ¿Qué se la hizo en la primera sesión del año? Volviendo al reglamento interno... Señor Presidente... Termino de hablar. Vamos a esperar... Vamos a esperar que... En su articulado para las sanciones, desde el artículo 262 al 266, son muy claros. Entonces, ¿por qué yo me voy a defender de acuerdo a mi reglamento interno cuando me llevan a un procedimiento con todo lo que es la causal, la sanción, y todo lo que yo acabo de decir como para un juicio político? ¿A dónde están mis garantías de defensa constitucionales para poderlo hacer? ¿A dónde? ¿Me pueden dejar claro por qué me van a dejar el encuadramiento claro en el cual soy denunciado y poderme defender? ¿Quién me lo puede decir? ¿Usted, señor Presidente? ¿Los asesores? ¿Alguien me lo puede decir? Si hay un reglamento interno, me puse a disposición el reglamento interno, si el reglamento interno dice que las sanciones son por indignidad o inconducta, y a mí se me imputa por mal desempeño en mis funciones, que eso le cabe al intendente, al viceintendente, a los secretarios del departamento ejecutivo, al secretario, prosecretario deliberativo, al secretario y prosecretario administrativo del consejo, y todos los demás mal desempeño en su función, incapacidad, inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente físico-mental, incumplimiento de los deberes, funciones públicos y delitos comunes, que en el artículo 269, pero también me pongo a disposición con el artículo 315 que dice que es el mismo procedimiento, pero dejo claro y vuelvo a repetir, por si no me escucharon, y esto se lo dejo claro y que Dios nos ayude, en el caso de la idoneidad que hablan algunos concejales ediles, que tengan claro las normativas. Es muy claro el artículo 315, que ustedes citaron, no lo cité yo, lo citaron la denuncia, lo citaron ustedes, compañeros ediles. Artículo 315, la responsabilidad política de los concejales será juzgada por sus propios pares mediante un proceso, coma, que quiere decir que sigue el articulado, sigue el articulado. Tendiente a su destitución, sigue, coma, coma, no tiene punto, cuyas causales, coma, sigue, procedimiento, coma, sigue, requisitos para la acusación, coma, sigue, suspensión y sanción son los mismos que para un juicio político. Y hoy estoy acá y me citan el 266. Entonces, lo que quiero que me dejen claro, estoy tendiente a una destitución como un juicio político, el procedimiento, todo, sanción, cuyas causales, todo, es para un juicio político, o estoy dentro de las normativas del reglamento interno que tienen los concejales, que hasta cierto punto no entiendo, que se me pone causales de un juicio político y me quieren juzgar, o en cierto punto darle las normativas como un reglamento interno de las sanciones para los concejales. Quiero que me dejen claro, señor Presidente, bajo qué normativa y encuadramiento me van a juzgar o sancionar. ¿Me lo pueden decir, por favor? Se va a continuar, vamos a leer el otro. Tiene la palabra el concejal Victoria. Señor Presidente, solicito que se continúe con la lectura del dictamen para poder después expresar al concejal Salazar y sacar todas las dudas que acaba de expresar. Chilecito, 15 de abril de 2021, dictamen sin número 2021. De concejal Elizabeth Daniela Gaitán al viceintendente. Consejal Salazar. A ver, consejal Salazar, nosotros, no está en el procedimiento, nosotros lo hemos escuchado. Quédese por respeto a escuchar a sus colegas ahí. El presidente, si no le dicen, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer nada de defensa? Por favor, el presidente, si usted me dice, ¿en dónde lo hay cuadrado? Yo me quedo con todo. Continuamos con la... Conclusión. En concreto, y para subsanar irregularidades manifestadas, no están dadas las condiciones formales ni procesales para llevar adelante el procedimiento del juicio político, según lo establecido el artículo 315 del reglamento interno y en concordancia con el artículo 115 y 119 de la Ley Orgánica Transitoria Municipal. Solicitando se archiven las actuaciones, es mi dictamen firmado por la concejal Elizabeth Daniela Gaitán. Tiene la palabra el concejal Nicolás Brizol. Muchas gracias, señor presidente. Buen día a usted, al secretario deliberativo, a la prosecretaria deliberativa, a todos los colegas concejales, a todos los medios de comunicación y quienes nos están siguiendo a través del medio virtual y de todas las radios que están transmitiendo esta sesión. En primera instancia, para hacer saber que lo que se está juzgando es por el régimen disciplinario, tal cual lo dice la parte tercera, título primero de nuestro reglamento interno, el artículo 262, que nos habla que los concejales pueden ser sancionados por indignidad o inconducta en el ejercicio de sus funciones o por incurrir con posterioridad a su incorporación en algunas de las inhabilidades previstas en el artículo 114 de la Ley Orgánica Transitoria Municipal. Además, el artículo 263 del reglamento interno del régimen disciplinario, nos habla también de que la sanción para los concejales puede ser también la exclusión del cuerpo, que es lo que se presentó y lo que se leyó en el primer dictamen. En el artículo 265, nos dice que la causa puede ser iniciada por una denuncia fundada de cualquier elector o a pedido de cualquier concejal. Recién, ahora hace un instante, escuchamos al concejal que dice que no sabe por qué se lo está siendo juzgado cuando en el mismo descargo, que desde el primer momento la Comisión Especial le ha brindado el derecho de defensa, él reconoce que ha manejado en estado de ebriedad y con alcohol en sangre. Todas estas interpretaciones que ha manifestado el concejal Federico Salazar debían haber sido realizadas en el descargo donde ejerció su legítimo derecho de defensa que la Comisión Especial se lo ha brindado desde el primer momento, desde el primer instante para poder llevar adelante todo el procedimiento con total responsabilidad y como corresponde. El concejal Salazar debe respetar el procedimiento que no está dispuesto por un funcionario, por un concejal o por cualquier persona, sino que está dispuesto por la ley, por el reglamento interno que cada uno de los concejales tenemos desde el primer momento en el que hemos asumido. Ahora, señor presidente, es la hora y es el momento para que en base a lo actuado, en lo que ha investigado la Comisión Especial durante todo este proceso, se lo juzgue como corresponde y teniendo en cuenta el régimen disciplinario que se lo vino teniendo en cuenta desde el primer momento. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra la consejada Victoria. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estuvimos escuchando los dos dictámenes y escuchamos lo que había manifestado por escrito la concejal Daniela Gavitán, de los cuales tampoco se encuentra conectada de manera virtual. Y en relación a las dudas que tenía el concejal Salazar sobre cómo era que se iba a ser juzgado, queremos también comentarles que cuando la comisión en la cual yo he integrado, la Comisión Especial yo he integrado, se lo llamó para que haga su descargo correspondiente sobre las acusaciones que habíamos recibido por parte de los denunciantes, le entregamos una copia del expediente. Entonces, él tiene conocimiento sobre lo que se estaba juzgando, pero doy lectura a los dos puntos. Los cargos en particular que se enrostran al concejal que aquí denunciamos son conducir en estado de ebriedad, incumpliendo lo establecido en la ley provincial 9.707 y sus modificatorias, y las leyes nacionales y provinciales de tránsito. Dos, conducir en estado de ebriedad y en un vehículo oficial destinado para usos institucionales de este cuerpo deliberativo. Esas son las denuncias concretas que se presentaron y sobre eso es que la comisión trabajó. El reglamento interno de la ley orgánica transitoria, como lo dijo el concejal Brizuela, lo tenemos incorporado desde que asumimos nuestra banca como representante del pueblo. Se supone y se presupone que deberíamos conocer, o por lo menos leerla. Y Salazar hacía referencia al artículo 3.15 del reglamento interno y también de la ley, la ley orgánica transitoria municipal, en su artículo 114, secundable de la responsabilidad política y juicio político, ahí está claro, dice a quiénes se pueden sancionar. Entonces, habla de intendente, viceintendente, jueces de falta, los miembros del tribunal de cuenta y los secretarios ejecutivos. Y establece las causales. No habla de concejales. Entonces nos tenemos que remitir al artículo donde hace referencia a la responsabilidad de los concejales. Por eso hace referencia también al dictamen, al artículo 119, que es donde se establece la responsabilidad política de los concejales. Y lo leyó tal cual, y lo leo tal cual dice la ley y el reglamento interno, que no obviamos ninguna coma, pero es también la interpretación de cada uno y a conveniencia de cada uno. Lamentablemente, escuchamos el otro dictamen, y evidentemente no hay una intención de sanción, porque esperamos, aunque sea, que presenten alguna sanción en relación a lo que establece el reglamento interno de la ley, pero solamente se pidió archivar el expediente, con todo lo que ello significa. Leo el artículo 119. La responsabilidad política de los concejales será juzgado por sus propios pares mediante un proceso tendiente a su destitución, cuyas causales, procedimiento, requisitos para la acusación, suspensión y sanción, son los mismos que para juicio político. Pero en juicio político no se encuadran los concejales. Entonces tenemos que buscar las normativas y las sanciones que competen a los concejales. Por eso es que se va directamente al reglamento interno del Consejo Deliberante, cuando hace referencia el régimen disciplinario. Para el que no lo tenga presente, los concejales que no lo tengan presente, es la página 39 del reglamento interno. Ahí está claro, título primero, son cinco artículos, y ahí se comprende cómo será juzgado aquel concejal que incurra en alguna de las sanciones o en alguna denuncia, como en este caso está sucediendo. Son cinco artículos en donde está establecido cómo será el procedimiento, está establecido que se va a generar una comisión especial porque no hay juicio político. Si hubiese sido juicio político, estaría enmarcado dentro de la ley que los concejales serían tendientes a acusaciones por juicio político, y no lo está establecido. Utilizamos el reglamento interno donde sí establecidas las sanciones a los concejales. Por eso, les dejo claro por qué no actuó la comisión de juicio político y se conformó esta comisión especial, tal como lo dice el reglamento interno. Lo leo textual, 265. La causa puede ser iniciada por denuncia fundada de cualquier elector o a pedido de cualquier concejal. La misma es girada de inmediato a una comisión especial integrada por representantes de todos los bloques la que debe emitir dictamen en un plazo no superior a los 30 días de corridos desde su constitución. Todos los procedimientos administrativos sobre este hecho en particular se han cumplido, se ha respetado el reglamento interno y la ley orgánica municipal transitoria. No veo, no veo claras dónde está la confusión que ellos tienen porque está claro el reglamento. Ahora, si ellos quieren leerlo según su conveniencia para defender unos intereses particulares, están muy equivocados. Acá está el reglamento y no, porque justamente ha integrado esta comisión, no voy a permitir que se falte el respeto, que no se ha realizado el procedimiento adecuado, porque es una falta de respeto hacia mi persona también porque me he puesto a estudiar y como concejales tenemos que conocer el reglamento interno y la ley orgánica transitoria municipal. Hemos estudiado en toda su conformidad estos dos libros que nos han entregado apenas asumimos nuestro cargo. No es un espacio, considero que no es un espacio donde tenemos que venir a dar cátedra legislativa, pero el consejero Salazar pidió que se explique. Ahí están las explicaciones, espero que les sean claras. Tiene la palabra la consejera Florencia Oliva Martínez. Bueno, primero buen día a todos y todas. En una nueva sesión que nos convoca en este carácter de especial. He escuchado a mis colegas concejales plantear la situación en la que estamos hoy viviendo. Creo que también es importante no solo sacar las dudas a nuestros colegas, sino también las dudas que de alguna manera, de forma errónea, se ha implantado en la sociedad. Entonces, me parece que es conveniente, como decía mi colega concejal, Victoria Álamo, no venimos a dar cátedra legislativa porque corresponde como obligación nuestra apenas asumimos el cargo, entender, saber, comprender y formarnos en lo que hace a nuestra reglamentación interna como a la ley orgánica municipal transitoria y, por supuesto, a todo lo que deviene a las leyes constitucionales. Pero es importante destacar porque la comunidad no tiene la obligación de conocer el reglamento interno que nos regula pura y exclusivamente a los que estamos dentro del recinto, como también a los empleados de este recinto. Por eso, voy a relatar en brevedad cómo se aplica este procedimiento que genera muchas dudas. Y voy a iniciar recordando los hechos que estamos, de alguna manera, hoy cuestionando. Se sabe que es de público conocimiento y la comunidad lo ha solicitado. En cuanto al hecho acontecido, el 28 de febrero, en horas de la mañana, nuestro colega protagonizó un accidente de tránsito en la ciudad vecina de Villa Unión. Se llevaron a cabo los procedimientos policiales que corresponden y responden a la ley y a las normas constitucionales de nuestra provincia. Entre ellos, el procedimiento establece hacer un test de alcoholemia, el cual arrojó alcohol en sangre. Por lo tanto, el test es positivo. Y acá nacen algunas preguntas. ¿Qué se le reprocha a nuestro colega? ¿Por qué demoramos casi dos meses en dar una respuesta desde el cuerpo a la comunidad? ¿Por qué se aplica este régimen sancionatorio y no otro? ¿Y por qué adoptamos la siguiente decisión? Contestando sobre el reproche que se le realiza al concejal, en razón de entender su mal obrar en su conducta, es que se traduce en el incumplimiento de sus funciones. Y lo que la comunidad espera es una conducta intachable. Siguiendo esta línea, es que nos lleva a responder la demanda de la comunidad, en razón de la falta de conducta de nuestro par. Se debió articular el procedimiento formal para poder investigar, cuestionar y sancionar al EDIL. Hubiese sido ideal que ante la inconducta por parte del EDIL, él mismo no solo se responsabilizara, no solo pidiendo disculpas ante todos los medios de comunicación, sino también tomando la decisión de apartarse, siendo respetuoso de los representados y de la institución. Hecho que no se dio, por lo cual tuvimos que responder en base a nuestras facultades de poder ejercer el cumplimiento de lo que nos establece la ley y nos regula. E iniciamos el procedimiento que se aplica como régimen sancionatorio, y es aquí donde nuestra comunidad nos cuestiona sobre el plazo transcurrido entre el hecho y la respuesta de este cuerpo que le estábamos dando hoy. Es de destacar y aclaro a la comunidad que no se debió a desidia o abandono de nuestras funciones o a arreglos, como muchos dicen, sino que fue un respeto del debido proceso y de las garantías constitucionales que se deben llevar y se deben aplicar por todas las instituciones republicanas y democráticas, especialmente el Consejo Deliberante, que es quien ejerce ese derecho y quien tiene que demostrar el cumplimiento de la ley y de la representación. Continuando con esta idea, es que tenemos la obligación de explicar este procedimiento llevado a cabo, que se encuentra en el reglamento interno de este honorable consejo bajo el nombre de régimen disciplinario, el cual contiene los pasos específicos a seguir en los hechos de incumplimiento o mal desempeño en el cargo del concejal. Muy distinto, y acá hago hincapié, es el procedimiento aplicable a otros funcionarios, el que se creyó de manera errónea que era aplicable y extensible a los concejales. El artículo es muy claro y los nombra taxativamente quienes son los pasivos de juicio político. En este caso, los concejales no se encuentran. Por lo tanto, el artículo 315 aplica la responsabilidad política de los concejales haciendo de manera coadyuvante el proceso político dentro del régimen sancionatorio. Por lo tanto, se entiende que se aplica el régimen sancionatorio. Ahora, en otro artículo, o sea, haciendo interpretación de todo esto que vengo explicando, del artículo 114, 119 de la ley orgánica, y teniendo en cuenta los artículos 53, 66 y 70 de la Constitución Nacional, es que se entiende la facultad de los órganos legislativos para entender sobre las inconductas de los empleados de la institución como la de los integrantes del mismo órgano, haciendo aplicación sus propios reglamentos internos. O sea, no es un invento. Esto a nivel nacional, dentro de las cámaras de senadores y cámaras de diputados, también tienen sus reglamentos internos que manejan y administran tanto los empleados del recinto como ellos mismos. Se cuestionan a sus mismos pares. Y explica la jurisprudencia, y es muy clara, en la que dice que no tan solo se va a llamar a moción de orden o se los puede sancionar en la función de ejercicio dentro de la sesión, sino también en la conducta externa moral que puedan llegar a tener los ediles, los camaristas, perdón, los senadores como los diputados. Es por ello que se considera conducente la aplicación del artículo 262, 263, 265, 266 y 315 del reglamento interno, que es la ordenanza 2948-2009, y sus modificaciones. Los mismos establecen las causales y sanciones del procedimiento que se deben realizar para que cada uno de los ediles, respetando las garantías constitucionales y luego del dictamen dado a conocer por una comisión especial armada a tal fin, en la cual representa los intereses de todos los bloques, porque hay que destacar que están representados todos los bloques, juzga la conducta, cada bloque da un dictamen, la cual ese dictamen se va a dar en una sesión especial que va realmente a juzgar la conducta del concejal y decidir si es pasible o no de la sanción en base al dictamen. O sea, no juzgan nuestros pares dentro de la comisión especial, juzgamos nosotros en sesión especial y damos a conocer por qué entendemos que se debe aplicar o no. Esto hace que la responsabilidad política, y acá hay que prestar mucha atención, no tan solo cae en el infractor, que en este caso es mi par, Federico Salazar, sino en todos los integrantes del cuerpo, porque estamos haciendo referencia a dos tipos de responsabilidad política. La de este cuerpo específicamente, la de este bloque, responde a la demanda de la ciudadanía y la del concejal por el mal desempeño de su función. Es que respondiendo a los deberes éticos y morales y en cumplimiento de lo establecido por la ley que nos rige, es que entendemos que el concejal Federico Salazar es responsable de su inconducta, por lo que es merecedor de una sanción. Entendiendo que nuestro sistema impera el mandato representativo, las bancas pertenecen al pueblo y es nuestra obligación interpretar correctamente la voluntad del pueblo. Por lo tanto, ser representante del pueblo no es un hecho de privilegio, como creen varios, que permite hacer uso de los recursos del Estado sin ningún tipo de control, sino que se trata de un mandato, el cual se debe desempeñar con una conducta intachable, ejemplificadora, sometida al control estricto de nuestros representados, porque se entiende que el rol que desempeñamos se hace en conocimiento de los deberes, de las obligaciones y responsabilidades que como funcionarios públicos nos competen. Por eso hago recordar a mis padres que no se olviden el juramento que prestamos apenas asumimos nuestra función. Juro por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en un todo y conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Transitoria Municipal. Y si así no lo hiciera, que Dios y el pueblo de Chilecito lo demanden. Y el pueblo de Chilecito lo demanden. Y es hora que este Consejo, que este cuerpo haga conocer que estamos acá para cambiar las cosas. Y que se tiene que aplicar a rajatabla la ley que nos rige a todos. Muchas gracias, señor Presidente. Tiene la palabra la concejal Victoria Allen. Señor Presidente, solicito que la votación sea nominal y que se efectivice. Mocenco Crecho. Bueno, por secretaría, yo voy a hacer, le voy a pedir a la secretaría que haga lectura al artículo 247 del reglamento interno de nuestro consejo y a la ordenanza 3598-20 para que quede bien específico, quede claro y sobre todo la transparencia de la sociedad de Chilecito, lo que nos están viendo por los medios. Capítulo séptimo de la votación del reglamento interno, ordenanza 2948-2009. Artículo 247. Los modos de votar serán dos solamente. Uno, nominal, que se dará a conocer a viva voz por cada concejal invitado a ello por el presidente. Dos, por signos, que consistirá en levantar la mano, lo cual expresará afirmativa o no levantar la mano, que expresará la negativa. Ordenanza 3598 del año 2020. Artículo primero, modificase el artículo 155 del reglamento interno de la ordenanza 2948-2009. Inciso B. El sistema virtual a implementar deberá garantizar y verificar el quórum para dar inicio a la sesión y su mantenimiento durante todo el transcurso de la misma. En todos los casos, la votación de los concejales será nominal, de manera tal de garantizar la transparencia y el conocimiento público de los resueltos. Por secretaria, vamos a ver, va a ser de manera alfabética, le voy a pedir también a la secretaria que los vaya nombrando alfabéticamente para que voten de manera afirmativa la exclusión del cuerpo del concejal Federico Salazar. Alamo, Elena Victoria. Artigo. Brizola Leandro Nicolás. Afirmativo para que se excluya el concejal del cuerpo. Dalaglio Marcos Eneas. Buenos días, señor presidente. Buenos días. No sé si puedo hacer uso de la palabra. ¿O es solo la votación? Es solo la votación, ya lo estamos votando, concejal. Bien, afirmativo. Díaz Verónica Noemi. Afirmativo. Flores Millicay Luis Ángel. Afirmativo, señor presidente. Gaitán Elizabeth Daniela se retiró de la sesión. Miguel Luis Alberto. Moreno César Eduardo. Afirmativo. Oliva Martínez Ana Florencia. Padilla Romina Elizabeth. Palacios Julio César se retiró del recinto. Valverde Nicolás está ausente. Y Salazar Federico Julio se retiró del recinto. Contando con los dos tercios de los votos del cuerpo deliberativo exigido por el artículo 266 del reglamento interno, se aprueba el dictamen de la Comisión Especial que propone la sanción de exclusión al concejal Salazar Federico Julio, número de documento 29 015 871, por haber incurrido en el mal desempeño de su función. El concejal Dalaglio puede hacer uso ahora de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los secretarios y a los concejales, colegas. Yo la verdad que quería expresarme, porque no quiero que el voto afirmativo que he dado, quede en el aire sin una explicación lógica o coherente, ¿no? Por ahí el hecho de salir en forma virtual no me hizo hacer que hablen anteriormente, pero sí pido la posibilidad de hacerlo ahora. En primer lugar, excusarme con los compañeros concejales por no poder estar en el recinto debido a la situación de público conocimiento prácticamente, que estoy afectado con la patología de COVID. y después de esto me quiero dirigir tanto a usted como a los colegas concejales, y fundamentalmente me hubiese gustado poderme dirigir al colega concejal Federico Salazar, a quien en todo momento, a pesar de las circunstancias que le han pasado, y del hecho de que él nos ponga en esta difícil situación de tener que juzgar a un compañero, decisión por la cual hoy lo estuvimos haciendo acá, pero que fue nada más que por decisión de él. Porque nuestro consejo, como compañero, como colega, que hemos compartido un año de trabajo, puedo decirle que renuncie, porque la verdad que la falta que había cometido, que todavía no estaba investigada, pero que ya había trascendido por los medios, era demasiado grave. Pero bueno, más allá de ello, sustanciado el procedimiento, el cual depositamos desde nuestro bloque la confianza en la compañera Victoria Álamo, que ha tenido junto a los otros concejales arduos día de trabajo, quiero decirle que las pruebas son irrefutables, que nosotros acá no estamos haciendo ninguna persecución, le hablo desde lo político, no tenemos nada personal en contra del compañero Federico Salazar. Sí estamos ante una situación de tener una investigación, de tener los resultados de las investigaciones, y de que al tener pruebas irrefutables, irrefutables, la verdad que no nos queda otra que producir la sanción al concejal. Decirle también que por ahí, seguramente porque en algún momento se escuchan que empiezan a cuestionar que es un compañero, que cómo podemos sancionar un compañero a otro compañero. Quiero decirle que nosotros estamos acá para achicar la grieta que normalmente nos habla la gente cuando salimos a la calle que existe entre un ciudadano común y la clase política. Y esa grieta la achicamos actuando con justicia y no dando privilegios. Quiero decirle también por comentarios que he escuchado que largamente durante los 30 días hemos esperado que su sector político se pronuncie defendiendo al concejal. y que el hecho de no hacerlo no es para mí un hecho de juzgarlo, sino es un hecho de entenderlos, entender lo que por ahí interpretan de la misma forma que nosotros, que el hecho es demasiado grave para poder efectuar una defensa sobre el mismo. Y fundamentalmente me quedo con la palabra para terminar un mensaje que he recibido esta mañana que varios compañeros donde nos dicen muchachos, nosotros estamos actuando con la verdad, actuamos con respeto y actuamos con buena fe. Y es la tranquilidad que nos deja para que los compañeros cuando salgan del recinto o en mi caso cuando salgan del aislamiento poder salir de la sesión y mirar a cada uno a la cara, ya sea la prensa, ya sea los ciudadanos que nos encontramos en la calle cuando caminamos porque son los que nos depositaron en este lugar y fundamentalmente la familia cuando uno llega a la casa poderlo mirar a los ojos y decir que actúe en consecuencia de acuerdo a lo que les dicta la moral y la ética. Así que en base a eso de que debía y necesitaba justificar el voto. Señor Presidente, gracias. Bueno, para terminar, por secretaría se va a dar trámite a lo que sucede hoy en la sesión y bueno, ya siendo la hora 11 y 10 minutos se da por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias.